La admiración por los mexicanos y realmente estoy anticipando muchísimo volerme a reunir con el presidente de México. Hablaremos una coordinación muy estrecha con respecto a muchos problemas muy importantes en nuestros dos países. Desemantelar los carteles de drogas y evitar que dinero fluya de Estados Unidos a México. O sea, sale de aquí a Estados Unidos y va a México. Eso es algo que tenemos que detener. Vamos a salvar vidas a ambos lados de la frontera. Y también entendemos que una economía fuerte y saludable en México es algo muy bueno para Estados Unidos. Al trabajar juntos en un buen comercio, fronteras seguras, una cooperación económica, realmente pienso que podemos mejorar nuestras relaciones a un punto nunca antes visto. Nuestra relación con México va a mejorar. Este es un pequeño resumen de lo que voy a hacer en mis decretos ejecutivos. El secretario de Seguridad Interior, trabajando conmigo y con mi personal, va a empezar la construcción inmediata de un muro fronterizo. Es algo que se necesita tanto como ayuda, pero absolutamente necesario. Esto también ayudará a México a disuadir inmigración de Centroamérica. Y como he dicho repetidas veces al país, vamos a sacar a los malos, a los criminales, a los traficantes de drogas y a las pandillas y pandilleros y a los líderes de carteles.